No soy lo que quiero ser, ni lo que debo ser, pues Dios hace su voluntad Perseverar en oraciones es algo para contar Es una forma de vida más vivo y feliz, ¿por qué? No soy lo que quiero ser, ni lo que debo ser, pues Dios hace su voluntad La vida hoy es como una autopista Yo iba conduciendo a mi manera Las cosas no andaban muy bien, mas todo mejoró, ¿por qué? No soy lo que quiero ser, ni lo que debo ser, pues Dios hace su voluntad No soy lo que quiero ser, ni lo que debo ser, pues Dios hace su voluntad Perseverar en oraciones es algo para contar Es una forma de vida más vivo y feliz, ¿por qué? No soy lo que quiero ser, ni lo que debo ser, pues Dios hace su voluntad Tu vida necesita un nuevo rumbo Pide al Señor que obre un cambio Sé bien lo que quiero ser, no soy lo que quiero ser, ni lo que debo ser, pues Dios hace su voluntad Quiere decir, lo que debo ser, ni lo que debo ser, ni lo que debo ser, o Dios hace Si son painting, lo que debo ser, ni lo que debo ser, ni lo que debo ser, me vino el amargo